...del aula, hizo su entrada con aire marcial, la gigantesca figura de la directora. Primero es esta y luego habíamos pensado la del brazo que les señalaba, pero podéis manejar las dos, y no es para añadir en qué... La directora puede andar y salir a entrar. Venía volando. ¿Quién se anima con la Twitch pool? Hay dos, sale una y sale la otra. ¿Veis esa sombra amenazadora como un fantasma? Es que al ser difuso y luego ir concretándose, es que la receta... Todos aguardaban e hizo su aparición con aire marcial la gigantesca figura de la directora con su guardapolvo ceñido a la pintura y sus pantalones verdes. Buenas tardes, niños. En un momento dado, cuando pasé, que se salga y entre la otra, por ejemplo. La directora se situó frente a los alumnos con las piernas abiertas... Y las manos en la cadera mirando a los pequeños que permanecían sentados, nerviosos. ¿Cómo están de nerviosos? En sus tupitres. No es un espectáculo muy bonito, dijo. Su expresión era de profundo disgusto, como si estuviera contemplando la inmundicia que hubiera podido dejar un perro en el suelo. Sois un puñado de nauseabundas perrugas. Todos tuvieron el buen sentido de permanecer callados. No me gusta la gente pequeña, dijo esta. ¡Nadie debería ser pequeño! Deberían ocultarnos a la vista y guardarnos en cajas.